¡Suscríbete al canal! Números que son ya inverosímiles La verdad vale la pena venir, me encantó todos los actos, fascinada con la niña Si quieren hacerse un favor, vengan al Gran Circo de Rusia Vengan a ver el Gran Circo de Rusia La que está en Lima por unos cuantos días El Circo de Rusia está el 20 de agosto en el Jockey Plaza, atrás de Totus Un espectáculo realmente maravilloso Números espectaculares, no se lo puede perder el Gran Circo de Rusia